Realizado una reunión de emergencia, acontece a nivel nacional, en especial en este caso vamos a dar una conferencia de prensa para hacer conocer sobre el desabastecimiento de combustible para el transporte libre, transporte federado, asimismo para los productores a nivel nacional. En el trópico de Cochabamba, nuestros piscicultores están sufriendo la pérdida de su producción de los tambaquís. Realmente hay bastante desesperación porque no tenemos combustible. Estamos muy indignados con todo lo que acontece porque realmente hoy hemos mecanizado y tenemos la diversidad de producción en la región del trópico de Cochabamba. Estamos siendo afectados, golpeados en el desabastecimiento de combustible. Por eso pedimos al gobierno central que resuelva el tema de combustible. Porque no siendo así, esto apunta a que en 2025 tengamos que vivir una crisis alimentaria a nivel nacional. Sabemos que en estos tiempos estamos en época de preparar terreno para poder cultivar y de esta forma garantizar la seguridad alimentaria. En ese sentido, queremos decir desde acá, exigir al gobierno central que resuelva esta situación del desabastecimiento de combustible. Asimismo, vamos a pasar la palabra al hermano Gastón. Bien, muchas gracias. Primero saludar a nuestros compañeros ejecutivos y ejecutivas de las seis federaciones y a nivel nacional, preocupados por la situación social, el desabastecimiento que ha generado por la incapacidad de este gobierno en el tema de combustible, en el tema del dólar y lo que está afectando en gran manera a nuestros productores, tanto en la producción de tambaqui y lo que es en la mecanización de nuestros productos, tanto bananeros y los que producen cítrico. De esa forma, nos hemos reunido como seis federaciones para poder dar al gobierno de que de una vez pueda solucionar estos temas que están de urgencia. No hay una estabilidad en este momento a nivel nacional. Por lo tanto, pedimos al gobierno que de una vez pueda promulgar también las cuatro leyes que se había ya presentado para su promulgación. De antemano, como seis federaciones, si el gobierno no pueda escuchar hasta el día sábado de las cero horas, vamos a tener que tomar la medida de presión que es bloqueo de caminos. Entonces, el gobierno creo que con la incapacidad que tiene, más está queriendo volver a politizar y creo que esto es un error grande que está asumiendo como gobierno central. Entonces, nuestros transportistas preocupados, nuestros productores preocupados, en realidad todos están preocupados por esta incapacidad que ha traído el gobierno, mintiendo, mintiendo. Vuelvo a repetir, hasta el día sábado, cero horas, no resuelve el tema de combustible, no promulga las cuatro leyes, no da una certidumbre a la sociedad boliviana, como seis federaciones vamos a tener que tomar la medida más drástica que son bloqueo de caminos. Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas de diferentes sectores que nos siguen en la radio Causa Chunkoca a nivel nacional. Una reunión de emergencia para tomar medidas radicales a la incompetencia de estos ministros que no han podido solucionar el tema de combustible. Queremos aclarar, el tema de combustible no solamente es necesidad de los transportistas, sino que también la parte productiva. En este momento no hay diésel, tampoco hay gasolina en la región del trópico de Cochabamba. Una molestia generalizada de los hermanos, no solamente el tema de combustible, el tema del dólar en este momento está a 12 bolivianos, 12.50 que se puede encontrar en el mercado paralelo. Y otro tema también que atenta estos decretos atentatorios que hasta el momento no ha abrogado el presidente del Estado. Recalco una vez más, en esta reunión se ha tomado una decisión a partir de las cero horas del día sábado nos vamos a sumar a la movilización de las carreteras. Recalco una vez más, si no soluciona el tema de combustible, el tema del dólar, el tema de los decretos atentatorios hacia nuestras propiedades, que es la 4732, y asimismo también no va a promulgar las cuatro leyes que el hermano Andrónico ha llamado de una asamblea y han aprobado, nosotros, recalco una vez más, las seis federaciones tomamos la decisión de movilizarnos a partir de las cero horas del día sábado. Compañeros, ¡que vivan las seis federaciones del trópico de Cochabamba! ¡Que vivan! ¡Que vivan las organizaciones sociales de Bolivia! ¡Que vivan! Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video